Muy buenas noches, para mí es un honor tener al General Kiabra y al Almirante Ian Pietri. Gracias, ¿qué cosas les puedo decir? ¿Cómo se sienten ustedes ahora que están en el retiro y ven a los que en su momento han sido sus subalternos ganarle la batalla al clima? Mira, yo considero que esta es una acción normal, porque si no, sería desmerecer a aquellos que en estos momentos se ignoran y se menosprecian que son los veteranos de guerra. Ahora, esto que vemos hoy día de nuestros policías, soldados, marinos y aviadores, es lo normal. Es lo que se vio en el 83, en el 98, en el 81 en Paquiche, en el 95 en el CENEP y 20 años de subversión. O sea, en ello no ha cambiado. ¿Qué cosa es lo que no ha cambiado tampoco? Que cada vez que hay una guerra, o cada vez que hay un problema tan serio como el de hoy, al Perú siempre lo agarran con los pantalones abajo, pero felizmente con los calzoncillos bien puestos. ¿Por qué? Porque cuando hay una guerra, nunca se solucionan y se atienden las necesidades de equipamiento. ¿Y en quién confiamos? Igual que ahora, en la capacidad, el coraje, la entrega del valor de los soldados. ¿Y cuando hay esta crisis, en quién confiamos? En la solidaridad de la gente. Por eso a mí me extraña que hay algunos que digan, ¿qué solidaridad que hay hoy día? O sea, que siempre la solidaridad que reemplaza, ¿qué? La calidad de gestión y la incompetencia de los que tienen la obligación de hacer la prevención que no han hecho. Porque solidarios fueron los peruanos cuando nos apoyaron en el 95. Solidarios fueron los peruanos cuando formaron la Comité de Autodefensa. Solidarios son los peruanos en todas las teletón. Lo que pasa es que ahora ha sido necesaria una mayor entrega de apoyo. El Perú conoce a Roberto Quiabra, chiquillo, barbudo, en la época del CENEPA. Y el Perú conoce a Ian Pietri cuando enfrenta a la MRTA, a Sendero Luminoso, cuando es víctima de un secuestro. ¿Valió la pena todo lo que ha habido Ian Pietri ahora que ve que la gente comienza a agradecerle a ustedes lo que hicieron? Mira, esta es la repetición de eventos continuos. Esto no es la primera vez. Yo te he mostrado antes una foto del BAP Paita Varado en Caleta Cruz en el año 83. Y los mismos puentes, las mismas avenidas de agua se han vuelto a repetir. Existe un libro que hizo la CAF en 1997, después del niño del 97-98, en donde dice todos los sitios donde se cortaba la carretera, los puentes que se vinieron abajo. Y te garantizo que cuando vuelvan a hacer ese libro van a repetir lo mismo. Y van a hacer exactamente lo mismo. Y en ese momento, yo tengo acá una foto que estoy en esa playa, porque no había otra persona que pudiera ir. El presidente Belaúnde mandó al Paita ahí, el buque se partió en la playa a la hora de desembarcar, porque cuando viene el niño, viene con fuerza, se rompió el fondo del buque, no lo pudimos sacar y después tuvimos que desarticular el buque en la playa. Y eso, ¿quién le reemplazó el buque? ¿Quién reemplazó? Y ahora viene una parte importante, ¿eh? ¿Quién va a pagar la factura del combustible y todo eso? Porque ahí va a venir el problema con la Fuerza Armada. Se va a repetir lo mismo en el 83. Así es. El común de la gente cree, porque así se lo han hecho saber los antimilitaristas que manejan la inteligencia en el Perú y los medios de comunicación. Ustedes los militares son asesinos, ladrones y brutos. Cuando para ser un militar y llegar a ser general hay que estudiar escuelas superiores de guerra, tienen que ser de geometría, trigonometría, álgebra, clima. No solamente saben matar. Ustedes evidentemente han sido preparados para eso. Si aquí a Abra le tocó matar a un ecuatoriano, lo tuvo que matar. Como cuando le tocó a Jan Pietri matar a un terruco, lo tuvo que matar. Porque para eso los entrenaron. No se hubiera abierto el COE. ¿Quién ha dirigido el COE? El Comando Conjunto. ¿Quién tiene esa capacidad, como tú dices, de articular un planeamiento en todos los órganos de ejecución a nivel nacional? Pero aquí hay algo que tú decías y a quién hay que agradecer. A los que ninguneamos, a los que nos olvidamos, a los que, como tú bien señalas, nunca hay recursos para incrementarle ni su propina ni su racionamiento. Aquellos hijos del pueblo que tienen más de tres meses ayudando a las comunidades fuera de su lugar de origen. Y nos hemos olvidado que esos chicos, ¿de dónde proceden? De esas casas y de esos hogares que hoy están sufriendo los avatares. Y ellos no pueden apoyarlos directamente. ¿Nos acordaremos de apoyarlos en la recuperación de sus casas y el apoyo? Como bien me ha comentado más de una ocasión, el general Quiabra, los mejores soldados de Perú están en San Martín. Son hombres que no tienen idea de lo que es el temor. Nuestro homenaje, evidente, también para sus familias. Y vean esto. Levántate, Perú, una vez más. Toma mis manos y mi hombro, aquí están. Las lluvias y tormentas pasarán, pero mi gran amor por ti, eso jamás. Levántate, Perú, una vez más. Con tantas millones de guerreros van por ti. Con cada pecho y color afrontaremos el dolor para salvarte de las aguas y el temor. Vamos, Perú. Es el momento de unirnos en un corazón. En un abrazo interminable, en una playa de la humanidad inseparable. Vamos, Perú. Yo sé que hay ríos de dolor en tus entranas. Vamos, que el banco cobre tu sonrisa. Que en la fatalidad nos llega y nunca mi sana. Vamos, Perú. Es una prueba más de Dios. Este diluvio. Pero con fe renacerás. Junto a tus hijos que aquí están. Porque unidos somos más. Escrito está. Levántate, Perú. Una vez más. Una vez más. Hay gente que cree que Jan Pietri solamente puede saber matar, poner explosivos, tomar a un rehén con un puñal, disparar. ¿Qué más sabe hacer Jan Pietri además de matar? Porque hay gente que cree que solamente se dedican a hacer ustedes eso, que no saben hacer un entablillado, que no pueden poner ustedes una inyección, que no pueden manejar prácticamente cualquier vehículo, que no pueden salvar vidas. Soy, antes que nada, un ser humano. Soy abuelo. Tengo nueve nietos. O sea, ese lado no se está mirando. El lucro cesante espiritual de nuestras familias no se contempla. Como muchos de los oficiales... Ahorita tengo yo a mis dos sobrinos metidos en esto. Hijos de mis hermanas. Las mamás están pensando en si están vivos o están muertos. ¿Qué está haciendo? Uno de ellos hace dos meses que no se sabe de él porque está enganchado en el combate en el BRAE. Entonces, esa parte espiritual, ¿quién la maneja? Que la gente sepa que en este momento que estamos hablando con Jan Pietri, con que habrá gente de la infantería del ejército y de las fuerzas de operaciones especiales en la marina que están combatiendo y de repente están muriendo por el Perú. Yo creo que los peruanos debemos sentirnos orgullosos de los soldados. Y si preguntamos quiénes son los soldados, son los jóvenes. Son los jóvenes que hacen voluntariamente ahora su servicio militar y se puede unir un uniforme. Pero son los peruanos, no vienen del cielo, no caen de Marte. Y lo que nos sentimos orgullosos los más viejos es que nuestras escuelas de formación, escuelas militares, escuelas oficiales de la Fuerza Aérea y de la Marina, siguen cumpliendo su misión, esa misión de formar permanentemente líderes. Nuevos líderes. Porque si no, tendría que seguir el almirante Jan Pietri en actividad. No, nosotros formamos nuevos líderes y que nuestros nuevos líderes y nuestros nuevos soldados tengan el mismo comportamiento de los antiguos, eso es algo que nos diferencia de otras instituciones. Y eso hay que agradecer. Agradecerle a esos soldados, a esos chicos que provienen de familias pobres, que la gente a veces no entiende, ¿no? ¿Cómo transformas a un chico que vive, pues, en la pobreza, que ha estudiado en colegios públicos o privados y se transforma en dos meses en un soldado que lo envías a combatir al Brahe? Hay algunos que se extrañan. Esos son los que nos dieron la libertad y la paz que hoy día tenemos durante veinte años y fueron los que, estando en el Guayaga, se fueron al Cenepa y al Cenepa lo regresaron al Guayaga. Son estos mismos. Entonces, ¿por qué creen algunos que nosotros somos, este... no tenemos una formación para salvar vidas? ¿O creen que nosotros nos volvemos unas bestias combatiendo a un enemigo que era una bestia? Probablemente alguien al que también le vamos a dar un homenaje, como lo hemos hecho en otras ocasiones, el general Williams, que uno lo ve, es calmo, y probablemente él se pone al frente de un ecuatoriano, al frente de un terruco y se vuelve una bestia. Porque lo tiene que hacer, como Ian Petri, que yo veo acá un papapa que seguramente es tierno con sus nietos y en su momento usted tuvo que enfrentar y vencer la muerte. Nosotros nos vamos a hacer una pausa y vamos a regresar también con homenaje para la Marina de Guerra del Perú, para la... Cuando yo le digo que estamos en guerra es cierto. Cuando uno entra en guerra, la gente cree que uno de frente va a matar al enemigo o mate al adversario. Lo que uno hace en una guerra es destruir las hidroeléctricas, destruir las instalaciones de agua, romper los puentes, romper las carreteras, cortar las comunicaciones. Y eso es precisamente lo que nos ha pasado. Cortadas las comunicaciones terrestres, ¿qué nos queda? El mar y el aire. Miren lo que hace la Marina de Guerra del Perú en este momento por todos nosotros. Miren lo que hace la Marina de Guerra del Perú. Miren lo que hace la Marina de Guerra del Perú. Cuando uno lee la historia que ustedes han leído, Alejandro Magno, Julio César, Napoleón, eran básicamente grandes líderes militares, pero eran extraordinarios estrategas para el desarrollo logístico de una guerra. Esto es lo más parecido a una guerra a lo que estamos viviendo, General Kiabra. Por supuesto. Fíjate, si los peoranos fuéramos conscientes que somos el tercer país más afectado por el cambio climático, que frecuentemente vamos a tener un fenómeno del niño de diferente intensidad, y que por nuestra ubicación en el cinturón geológico pacífico, en cualquier momento podemos tener un sismo de gran intensidad, ya hubiéramos planeado esto como una guerra. Estás agrediendo a la naturaleza, la deforestas, con la minería ilegal, con el narcotráfico, y no te defiendes. Ocupas su territorio, y no te defiendes, y no estás preparado para la contraofensiva que te hace la naturaleza. Porque acá no hay planeamiento, acá no hay previsión. Acá la gestión esta la está haciendo la Fuerza Armada. ¿Y la rehabilitación? ¿Quién la va a hacer? Lucho Yampietri es conocido líder de la Fuerza de Operaciones Especiales de la Marina, pero un hombre ha sido de Imarpe toda una vida, es un hombre de mar. Hay gente que todavía dice, ¿para qué le compran armas a los milicos? ¿Para qué anfibios? ¿Para qué Zodiacs? ¿Para qué un Vab Tacna? ¿Para qué? Ahí está la respuesta. La respuesta es obvia. O sea, casi todos los elementos que han tenido las Fuerzas Armadas, están siendo utilizados con una gran ventaja. A diferencia de cualquier otro ministerio, las órdenes se cumplen. El personal obedece. No tiene horario ni calendario, como dice la canción. O sea... Ni hora extra. Ni hora extra. No te duele, no sientes, no extrañas a tu mamá, no puedes estar con tus hijos. Tienes que estar en actividad todo el tiempo. No te da estrés como para pedir un descansito. Así es. Y no hay que yo estoy de vacaciones, que no me toca ir en este momento, porque también tenemos... Yo he estado 35 años en la Marina y en los 35 años en la Marina cuatro veces he salido de vacaciones. Todo el resto de mi carrera siempre había algo que hacer y nunca me pagaron un real por estar haciendo... Yo presumo que cuando le tocó a Roberto Kiabra estar en el Cenepa extrañaba a su hijita, extrañaba a su mamá y a Pietri quería darle un beso a su señora cuando estaba en la Embajada de Japón con un revólver en la frente. Ustedes son a la hora de la hora humanos, como dijo el general Jan Pietri, el almirante Jan Pietri. En mi caso particular yo no le comuniqué nada a mi familia, ni a mi señora, ni a mis hijos, ni a mis padres. Ellos se enteraron de dónde estaba cuando no tenían noticias mías, porque en esa época no salía ninguna noticia desde el PB1. Mi señora tuve un parálisis facial, mi padre también tuvo un problema emocional. ¿Eso cómo lo medimos? Nosotros ahora, por eso que en la calidad de abuelos, nosotros lo que buscamos es darle a nuestros nietos todo ese tiempo, porque cariño siempre le hemos dado y amor a nuestros hijos, todo ese tiempo que no le pudimos dar a nuestros hijos. ¿Cuántos de nuestros oficiales hoy en día no están presentes en el nacimiento de uno de sus hijos, en el cumpleaños de uno de ellos, o están viendo una enfermedad de ellos, o si ya empezaron o no empezaron el colegio? Entonces, los que forman parte de las Fuerzas Armadas no son bipolares, no son asesinos. Eso es la sociedad civil, como si ustedes no fueran hijos de civiles, como si sus esposas no sean civiles, como si sus hijos no fueran civiles. Y yo te decía al inicio de que esto no es nada extraordinario lo que están haciendo, ni nada heroico, porque cuando hacen todas las encuestas de opinión, la segunda institución que la ciudadanía confía más después de la Iglesia Católica son las Fuerzas Armadas. Hoy, mañana y siempre. Y yo siempre he escuchado lo que es absolutamente cierto. Reitero, roto las tierras, el mar es complicado, y la Fuerza Aérea del Perú ciertamente ha sido un arma decisiva para la victoria contra esta guerra contra el clima. La Fuerza Aérea del Perú La Fuerza Aérea del Perú yo he discutido con Kiabra sobre la necesidad de que salgan los militares a las calles. Ahora han tenido que salir a las calles no solamente a la barriga sino cuidar a la gente porque han habido arriesgos de saqueos, han habido gente que se ha querido aprovechar de la situación, pero creo que les ha quedado claro a ustedes dos que la gente los quiere, ¿no? Que la gente cuando salen los militares a las calles los abraza, los besa, se toman fotos, quieren jugar fulbitos, la gente quiere estar, tocarlos. Pero, Fili, la gente no es de ahora la que los quiere. Yo me siento orgulloso de subir a mis oficiales y a mis soldados. Yo me siento orgulloso como militar. Pero no es que sea de ahora, no es que sea producto de esto. Andate a provincia. Cuando yo iba a una base y bajaba de mi helicóptero lo primero que me decían los pobladores que se acercaban, ¿cómo se portan los chicos? No se los vaya a llevar. No se los vaya a llevar. Entonces, que cuatro o cinco. No les gusten las fuerzas armadas. Hoy día deben estar con la boquita bien cerrada todos aquellos que, como tú bien dices, dicen, ¿para qué se gasta tanto ni que estuviéramos en una guerra? Si no tuviéramos aviones, si no tuviéramos helicóptero, si no tuviéramos buque de transporte, buque logístico, ¿cómo hubiéramos asumido esta tarea? ¿Con las manos? Entonces, hay que dar los medios, hay que dar los medios para que tus instituciones... Fíjate, yo me hubiera sentido mucho más orgulloso como peruano si yo hubiera visto brigadistas médicos. Esos chicos que tienen la oportunidad de estudiar en la Universidad de Medicina que ahora los necesitamos... Pero han estado yendo de sus universidades, ¿eh? Pero, ¿sabes qué? Liderados por su alcalde, pues. Claro. Por ejemplo, acá ahora todo el mundo se pregunta, ¿dónde están los alcaldes? ¿Dónde están los gobernadores? Pero, ¿cómo puede salir un alcalde si el alcalde sale sin nada? Ahora, ahora, Lucho, ya la gente entiende para qué sirven los armados anfibios, los blindados anfibios de ustedes. Ya saben para qué sirven los zodiacs. Porque en las calles de Piura, ¿cierto?, han estado los infantes de Marina, la gente de Fuerzas de Operaciones Especiales movilizando a la gente en pistas pero con zodiacs. Fíjate, no te vayas tan adelante, vamos más atrás, niño del 83, la base naval, la única forma de movernos dentro de la base naval era en zodiac. No entraba una sola embarcación porque el río inundó la base, al revés, la base inundó al río porque está construida en el delta del río. Correcto. Teníamos que caminar en esos camiones grandazos con ruedas grandes y el dique que estaba vacío con un buque que estaban reparando se llenó de agua del río. O sea, realmente esas experiencias no son de ahora, son de mucho tiempo. Hablando de experiencias, tanto Roberto Kiabra como el almirante de Jean Pietri van a hacer presentaciones de libros o recuerdos de libros con respecto a su experiencia en el CENEP y con respecto a la experiencia de Luis Jean Pietri como rehén de la embajada de Jaume. Nos quedan un minutito en 30 segundos me la enseñan sus libros. Este es un libro que yo escribí hace años en homenaje a los soldados de San Martín Igualuco en especial y de las fuerzas especiales que fueron los que nos dieron el triunfo. Yo tengo una exposición que la vengo realizando todos los años en base a los argumentos ecuatorianos. Así que aquel peruano que no tenga muy convencido de los resultados que me avise nomás yo le hago la conferencia. Si hoy queremos hablar de un héroe en el Perú de un héroe en el Perú es este chico Chandé Cruzado. Un chiquito de 14 años que salvó a sus dos hermanitos uno de un año uno de cuatro años cuando el huaico cerró la puerta y él abrió la ventana y se metió. Y me hizo recordar a un compañero de promoción Carlos Barra cuando salvó a sus hijos cuando se cayó un helicóptero acá en el océano pacífico. Este chiquito lamentablemente yo me hubiera jarao para el ejército pero tiene lentes. Yo esperaba que alguna universidad yo esperaba que alguna universidad lo hubiera adoptado para costearle sus estudios y su carrera. Eso ese es un reconocimiento a este héroe 14 años esto es un representante. Lo voy a poder ubicar y voy a tener como ver a este muchacho Luis Yampietri en 40 segundos le salvaron la vida a Yampietri con la ayuda de Yampietri para retomar la embajada de Japón y eso dentro de poco se va a volver a conmemorar. cumplimos 20 años ahora de este evento pero también cumplimos 31 años en el mes de abril de estar enjuiciado por el tema del frontón. toda nuestra vida la hemos pasado a salto de mata esperando cómo se soluciona el problema y ahora ha habido un desastre jurídico. Una barbaridad. Una barbaridad. Yo sé que ustedes están de repente en contra mí pero esto se soluciona muy fácil servicio militar obligatorio siempre le he dicho el día que el hijo de García Sayán está al costado del hijo de Yampietri el hijo del señor Sovero sangre al costado de Kiávaro al costado de Guibovic el día que el chiquito que está en el Rubén en el Santa María o en el Marcam sangre por su país van a subir los presupuestos y no vamos a olvidar de los derechos humanos de los terrucos en vez de defender los derechos humanos de ustedes. Yo les quiero agradecer por su presencia y retuvir en algo un pequeño homenaje a todas sus esposas a sus hijos a sus nietos que tienen que sentirse orgullosos de lo que han hecho ustedes por nuestro país y por supuesto por lo que están haciendo ahorita las Fuerzas Armadas han sido ustedes muy amables. Gracias. Nos vamos a ir un...